El Espíritu Santo 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 por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte. El hombre me dijo, estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y los sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perene e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios Un río alegre a la ciudad de Dios Un río alegre a la ciudad de Dios Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien todo peligro nos socorre, porque eso no tememos aunque tiembre, y aunque hay fondo de mar caigan los montes. Un río alegre a la ciudad de Dios Un río alegre a la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santo. Teniendo a Dios en Jerusalén, no teme, porque Dios la protege. Un río alegre a la ciudad de Dios Un río alegre a la ciudad de Dios, con nosotros está Dios el Señor, es el Dios de Israel nuestra defensor. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegre a la ciudad de Dios 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Gloria a ti, Señor Gloria a ti, Señor Jesús llegó a Jerusalén Y encontró en el templo A los vendedores de bueyes, ovejas y palomas Y a los cambistas con sus mesas Entonces hizo un látigo de cordeles Y los echó del templo Con todo y sus ovejas y bueyes A los cambistas les volcó las mesas Y les tiró al suelo Las monedas Y a los que vendían palomas Les dijo Quiten todo de aquí Y no conviertan en un mercado La casa de mi padre En ese momento Sus discípulos se acordaron De lo que estaba escrito El celo de tu casa Me devora Después intervinieron los judíos Para preguntarle ¿Qué señal nos das De que tienes autoridad Para actuar así? Jesús les respondió Destruyan este templo Y en tres días Lo reconstruiré Replicaron los judíos Cuarenta y seis años Se ha llevado la construcción Del templo Y tú lo vas a levantar En tres días Pero él hablaba Del templo de su cuerpo Por eso Cuando resucitó Jesús Entre los muertos Se acordaron sus discípulos De que había dicho aquello Y creyeron En la escritura Y en las palabras Que Jesús había dicho Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor! ¡Gloria a ti, Señor! ¡Gloria a ti, Señor! ¡Gloria a ti! Hermanos Como ya mencionaba Al principio de la misa Hace treinta y nueve años En el año de mil novecientos setenta y seis Fue solemnemente inaugurada Y consagrada Esta nueva basílica De Santa María de Guadalupe En aquella ocasión En que se celebraban también Los ochenta y un años De la coronación pontificia Fue trasladada La sagrada imagen De Santa María de Guadalupe Desde la antigua basílica Hasta esta nueva basílica Donde preside desde entonces La fe de nuestro pueblo de México Y del continente americano Hoy estamos celebrando también Los ciento veinte años De la coronación pontificia Celebrada en mil ochocientos noventa y cinco Gracias al empeño Del entonces abad de Guadalupe Don Antonio Plancarte Y la Bastida Durante el pontificado Del Papa León trece En la palabra de Dios Que hemos escuchado Predomina el tema del templo Como lugar en el que Dios está En el que se manifiesta Y en el que se le da culto El profeta Ezequiel Nos habla de un manantial de agua Que tiene un poder regenerador de vida Haciéndonos saber Que la presencia del Señor Será una bendición manifestada Con poder vivificante y creador San Pablo en la segunda lectura San Pablo en la segunda lectura Da un paso adelante Y afirma que el verdadero templo de Dios Somos cada uno de nosotros Y cada templo es santo En el evangelio San Juan nos habla de otro aspecto fundamental Jesucristo es el nuevo templo de Dios El mensaje central de este pasaje evangélico Es que el templo antiguo de Jerusalén Gloria del judaísmo Es superado y reemplazado por el nuevo templo El cuerpo de Cristo En el texto del evangelio Encontramos tres frases Que nos explican el significado de este pasaje La primera es No conviertan la casa de mi padre en un mercado Esta es una clara alusión A las palabras del profeta Zacarías No habrá más comerciantes en la casa de Yahvé Jesús se presenta cumpliendo este oráculo profético Su gesto purificador del templo Proclama la presencia del día del Señor Que el profeta había anunciado Jesús se presenta así Como el hijo que viene en el día del Señor A la casa de su padre La segunda frase es El celo de tu casa me devora El salmo 69 Al que hace alusión esta frase Es la oración de un justo en peligro de muerte Que grita al Señor pidiendo auxilio Jesús ha purificado el templo a costa de su vida Su misma devoción hacia el templo Se ha vuelto en contra de él La tercera frase es Destruyan este templo Y en tres días lo reconstruiré Si en la expresión anterior El evangelista se refiere a la muerte de Jesús Aquí se habla de la resurrección Hablaba dice el evangelista Del templo de su cuerpo Y revela todo el verdadero significado Y alcance de esta escena evangélica Jesús es el verdadero templo de Dios De donde puede producirse El encuentro entre Dios y el hombre Nosotros cristianos unidos a Cristo Y formando parte de su cuerpo Somos un verdadero templo espiritual Aquí radica nuestra dignidad Y de aquí deriva la grande responsabilidad De mantener santo y puro este templo Dando gloria a Dios con nuestro propio cuerpo Santa María de Guadalupe Que es el templo excelso de Dios En quien residió Jesucristo El hijo unigénito de Dios Como en un tabernáculo Nos pide a través de San Juan Diego No solamente que le construyamos un templo Una casita sagrada Sino que seamos nosotros mismos Esa casita sagrada Donde habite su hijo unigénito Jesucristo Que ella nos alcance la gracia De vivir esta realidad Que ella misma nos pide Ser templos cada uno De Dios en medio de nuestros hermanos Oremos así al Señor Hagamos hermanos nuestra profesión de fe Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero Engendrado Engendrado No creado De la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibe una misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa, católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Como miembros integrados En la construcción de la Iglesia Y convertidos en piedras Vivas del Templo Donde Dios habita con su pueblo Dirijamos nuestra oración al Padre Y supliquémosle por todos los hombres Respondamos a cada una de nuestras peticiones Diciendo Te rogamos Óyenos Te rogamos Óyenos Por nuestro Santo Padre El Papa Francisco Por todos los obispos Presbíteros Religiosos y religiosas Y laicos Reunidos en el Sínodo Episcopal Para que Dios se digne visitarlos Con su gracia Iluminarlos con su Espíritu Y revestirlos de su fuerza Para que puedan encontrar una respuesta adecuada A las necesidades pastorales de las familias De nuestros tiempos Oremos Te rogamos Óyenos Por quienes gobiernan las naciones Para que trabajen con interés y constancia Por la paz y el bienestar entre los pueblos Oremos Te rogamos Por nuestros pueblos latinoamericanos Para que en el Evangelio Encuentren los caminos de justicia Paz, progreso y desarrollo integral Que desde hace 5 siglos Están latentes en nuestras vidas Oremos Te rogamos Óyenos Por nuestros hermanos perseguidos Que vienen a esta Basílica Que se ven sometidos a pruebas y dificultades Para que encuentren fuerza en su fe Y consuelo en nuestra caridad Oremos Te rogamos Óyenos Por los enfermos que visitan a Santa María de Guadalupe Para que Dios Padre generoso Les conceda salud Fortaleza Y paz Oremos Te rogamos Óyenos Señor Señor del cielo y de la tierra Que no puede ser contenido Que no puede ser contenido en ningún sitio Pero que has querido significar tu presencia entre los hombres Por medio de edificios Por medio de edificios consagrados a tu nombre Escucha nuestra oración Y a nosotros Y a todos los que con espíritu de oración Acuden a esta Basílica de Santa María de Guadalupe Concédenos los bienes que te hemos pedido Por Jesucristo nuestro Señor Amén Sentado Señor Yo levanto mis manos Y mojando tu nombre Todas las buenas ideas Yo te busco Farm a 말을 Mi acción Por nadie Es pido Por nadie Ay, Señor Yo levanto mis manos Veo El cielo Yo bruto Y esperalo En tu nombre Señor ¡Suscríbete al canal! 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 partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares, con todos los obispos reunidos en sínodo en el Vaticano. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Dios, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Padre de Dios, que gritas el pecado del mundo, 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 este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, que gritas el pecado del mundo, Dios mío, Dios mío, Acércate a mí, aloha, se viena, que vuelas y a ti. Aloha, se viena, que vuelas y a ti. Alluyos de amores, que van a salir, suspiros del suelo al cielo subí. Suspiros del suelo al cielo subí. Dios mío, Dios mío, acércate a mí. Aloha, se viena, que vuelas y a ti. Aloha, se viena, que vuelas y a ti. Beber en tu plavi, alma no es morir. Dios mío, Dios mío, acércate a mí. Acércate a mí, aloha, se viena, que vuelas y a ti. Aloha, se viena, que vuelas y a ti. Oremos. Te pedimos, Señor, que este pueblo consagrado a ti, obtenga tus bendiciones, a fin de que descubra la gracia que ha recibido, al tomar parte en la liturgia de esta fiesta. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen día. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!